Y bueno pues amigos empezamos otro video más, ahí se encuentra Toño Mari y mi mamá Este ya estamos lo que es mezclando los condimentos y la comida y la carne De un solo se le echa toda la mañonesa Ya está aquí, ya se mezcló aquí Ya está mezclado aquí el chile, la cebolla, el apio, el pollo Y entonces solo va a faltar la mañonesa Y los huesitos a mi me los dan que me los voy a comer yo No hay hambriento conmigo Ah de veras, el Michi Si de veras que no está aquí Cuando yo cociendo solita mira como molesta Aquí está, pero cuando mira gente no viene Tiene vergüenza Y así es como lo mezclan Ya no estoy grabando ya no aguanto el humo Ya veo que yo era uno en la cocina Me parece que como hay aire para que ya llueve Y así se mezcla Y así se mezcla y ya solo para echarle las tostadas Ya solo falta freír las tostadas Se ve bien rico, ¿verdad? La verdad sí se ve rico ustedes Hay que preguntar a los que se lo van a comer Ay ven acá, a uno van a pasar a preguntar ¿Les gustó la tostada? Si dicen no pues no A la próxima no se les invita No mentira chingadera Cotorreo dijo Ay Dios Y parece que va a llover ustedes Y el cielo se está bublando Ay mamá me estoy bujando Ya se va a caer los aguaceros Bueno para ahí no miramos cuando estamos ya sirviéndole a los niños Bueno pues aquí seguimos ya con la fiestecita Miren como va quedando, miren como va quedando Quedó chulo, ¿no? Quedó chulo Y ya estamos con la comida Ahí se encuentra una vecina Amiga de mi mamá Con la refacción Ahí está Y ahí se encuentra mi mamá Hola ¿Qué van a hacer? Pasta 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 con Pasta de Mayonesa Ah ya Los ingredientes son No sé cómo preparan la pasta por ahí Pero aquí se prepara con Apio Zanahoria Y chile dulce Mayonesa Pollo ¿Y solo eso? Ya estoy haciendo el pollo ¿Y la cebolla? Se la perdió Se me perdió la cebolla Ay la cebolla Se fue de vaca Se fue la cebolla Lleva la cebolla Pero se me olvidó Ay Dios De eso si voy a poder comer yo va Sí Yo me quedo solo verdura Solo verdura ¿Por qué? Solo verdura La mayonesa Ah la mayonesa De ver Ah la mayonesa De ver Va entonces me preparo un poquito Donde no lleva mayonesa Ah No se hace mal No Ah bueno Ahí están rayando la zanahoria Sí Michael de castigo Michael de castigo Que solo mire Aunque sea el pastel de un tero Me voy a llenarme Solo eso El pastel nomás va a probar Cuesta un poco así ¿verdad? Cuesta Ah Porque está chiquito esto Hay unos que son más grandes Ah Pero ahí estos también No ayudan mucho No estos se quedan muy gruesos Ah muy gruesos Bien radiadito A ver Ahí están las tostadas ¿Por qué? Un poquito Un ciento Un ciento Para lo que se ha ido a traer Sí Yo voy a comprar de estas Ve Mira la bolsita que me voy a traer ¿Cómo va a traer? ¿Cómo va a traer San Pami? Que trae 25 25 ¿Y los niños son como 10 tal vez? Uno más Más va Como 12 Ah ya Ya fui a buscar más invitados Jeje Ah pero los niños A veces no Cuando miran piñatas No sé si va a que los invites Es serio Eso sí Están por ahí Ahí bien Sí porque Ya hay uno ahí en mi casa ¿Va que sí? Ah pero entre más mejor Que yo lo voy a decir Con que no vengan 50 Con que le den No pero más Con que le den Todos los invitados Y usted se quiere Que yo me quede sin nada Pero le voy a dar Jeje Ah pero Aquí con la piñata Se divierten los niños Y el pastelito Ahí Es dulce Eso lo mata Eso sí Habiendo piñata Que no haya comida Ellos la piñata Quieren Ellos la piñata Lo que quieren Así era yo Yo llegaba a una fiesta ¿Y la piñata? ¿Y la piñata? La piñata Lo agarrotazo Ah sí Aunque estoy comiendo Pero la piñata Ya va a haber piñata No Ah ¿Para qué viene? Me va a dar el ganote a mí Dice Él quiere Él quiere primero Entonces vamos a poner De más pequeño Hasta más grande Yo de último Ay Dios Ya las pasó Con ganas Ah me vendan los ojos El que se atraviese Ya tú es el niño Por adentro Ah pues sí Así dice la gente Que actúa como niño Pero ya está viejote Ay de 18 años No es nada Ya es todo un muchachón Que hoy que le fuimos A quitar los puntos Que le Ay señor Pero no me haga duro A usted ya está grandote Pero duele Le digo yo Aunque estoy grande Pero duele Creo que este video Ajá Como no he hecho Tamarindo natural Entonces le voy a hacer Artificial Y lo voy a echar En bolsitas Porque como a los niños En vaso Se les cae Cierto Ya compraron bolsito también Ahí yo tengo Ahí yo tengo las dos Aquí está Ya trae un ratito Pues voy a preparar el fresco Y lo vamos a empezar Este video se trató de Adornando Que como pueden ver Ahí quedó bien chulo Ahí está Quedó bien bonito Y la comida En un solo video Ya después van a estar Repartiendo lo que es la comida Las tostaditas Y el pastelito Y el otro video Donde está reventando la piñata Los niños están dándole al muñeco Así es ¿Sabes qué muñecos trajo? Ah de veras La Luchi La Luchi La Luchi colaboró con las piñatas Así es La Luchi nos echó la mano La Luchi y mi mamá Estuvieron hablando de eso Y dijeron Ah está bueno Pero queremos que grabes Ah bueno Así pues sí Qué ofertón Qué ofertón Vos ofertar tu leña No sirve Oh de verdad que sí No sirve No sirve No prende mucho No es muy seca Pero no quiere hacer Como la fuimos a comprar Porque ya hay una leña Bueno pues ahí estarán Ya haciendo la comida Cuando estemos repartiendo Vamos a seguir grabando Así que nos vemos Ah en el próximo video Adiós 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 mamá Adiós Bueno pues amigos Seguimos aquí Este Ya están preparando Las tostadas Y ya nos agarró el agua Ustedes Ya nos agarró el agua Ya vinieron los invitados Acá están los niños Espérenme Allá están todos los niños Ey hola Hola Acabo de venir Ahí está el otro niño Acaba de venir Y pues Ya casi se termina Solo que ya nos vino el agua Aquí algo triste Es porque ya nos agarró el agua Y pues no vamos poder reventar la piñata Será que no Ahí adentro de la casa No En vez de fresco Va a ser café Va a ser café En vez de fresco Va a ser café De veras Ustedes De veras Aunque sea adentro de un cuarto De veras Hay que reventar la piñata Pero si ellos van a dormir No se avance la piñata No se rompe Un peor que ya vieron La piñata Una para las niñas Y una otra para los niños Los niños Ya miro poquito Niñas Hay dos Ay Dios Y todas las van a trostar Por eso yo traje de estas Para que no No se estuvieran ahí Iba de De Tostarlas Pero no quieren Mejor me las como yo Están porque esas están tostadas Y guardadas Y cuántas van a tostar Yo creí que había que Comerlas así No Hay que guardarlas Que esas todavía no vienen Solo vienen No están nada más Sin tostaje Y así es como se puesta Pero miren Que lujo Eso es lo que está Hay acá en Guatemala A los chaping Y pues Ojalá no se nos arriese el agua Porque si no No se va a poder hacer Casi nada No va a estar muy divertido Ah bien Pero Los niños En que sea poquito Están divertidos Porque son los que hacen La alegría Eso sí Ustedes Eso sí A la gran Tanto así Un terremoto Un terremoto Era yo Un terremoto No es que una vez Estuvimos allá En la capital Ya se va a poner a contar Mi historia Y como pagábamos así No era apartamento Sino que era un cuarto Abajo y otro arriba Cuando yo estaba Chiquito Vivíamos allá No sé si se acuerda O sea que no vivíamos aquí Entonces Mi mamá Vivía arriba Con mi papá Y se lo llevaba Por ratito Porque yo ya tenía La luz Y como no estaba El patocito Mira Y luego se llevaba Se iba y se salía Para un balcón Y agarraba los tomatillos Y agarraba los tomatillos Y agarraba los pavados Pero me tiró Todo el tomatillo Y agarraba los tomatillos Y agarraba los tomatillos Y agarraba los tomatillos Y agarraba los tomatillos esperemos de que no se arriesgue el agua para celebrarlo bien chido verdad y que reventar la piñata porque eso es lo que quieren los niños primero dios y pues nos vamos a ver cuando estamos repartiendo la comida ya casi así que tiene que esperar primero las tostadas para que estén bien algo comidos pero si vemos de que está reciendo el agua mejor la piñata de primero bueno pues nos vamos a ver ya cuando estamos haciendo lo demás